Estamos con Leo Jiménez, ganador en la primera categoría con Alien Jackson Tequila, el premio especial Día de la Bandera. Leo, amigo, felicitaciones, mereció triunfo, mereció trofeo y contamos un poquito del desarrollo de la carrera. Bueno, gracias a ese. Bueno, la carrera estaba la pista media pesada, largamos, teníamos que largar el 4 y corrieron los números para no correr en el barro y bueno, largamos un poquito más afuera y me quedé un poquito más atrás para esperar la atropellada de él como correr, porque si no tenía que volar mucho en el codo y bueno, me quedé ahí atrás y esperé la atropellada de él y en el codo lo abrí. Y ya para mandarlo y pasa bien el caballo, el caballo la verdad me responió muy bien y gana igual. ¿Ele, vos cómo lo ve al dedito acá ganando el trofeo en primera categoría? Muy contenta por todo lo que hace el pobre caballo. ¿A las primeras sensaciones te mencionas el trofeo? No, no se puede decir más nada del caballo, el caballecito hace todo. Primero nos costó mucho hacerlo, pero bueno, hoy están los dos, ¿no? Con mi vieja, con mi familia, con mi hermana que no vinieron, no pudieron venir, con mi tío, mi tía que siempre está, con el amigo Tito Bacaro que hoy a la mañana justo se le sale una herradura de caballo. Y él estaba corriendo, le dijimos y no se terminó de bajar del sur, que fue para allá lo rojo, siempre está. Después con los amigos, con la familia Aria, a todos los padres en especial, porque el domingo fue el día del padre. Y yo quería ganar el domingo para dedicárselo a mi viejo y bueno, gané hoy así que esta carrera en especial es para él. Bueno Leo, como te dije recién, felicitaciones nuevamente por el trofeo, la máxima teoría que no es fácil, menos ahora. Y bueno, que sea muchísimo más con este tequila. Bueno, muchas gracias a ustedes también por todo lo que hacen, por el trote. Están siempre difundiendo todo, así que gracias a ustedes también. Gracias.